muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tras ver el éxito que ha tenido en mi canal el drone e88 pro podéis verlo por mi canal es el vídeo más visto de mi canal pues he pensado en traer el que se supone que es bueno pues el drone superior vale de mejor gama como es este drone en 99 k3 pro lo compré en el express lo compré hace tres días vale y desde china hasta mi casa han tardado unos cuatro días en total aproximadamente así que en este vídeo no sé si esto va a ser solamente el unboxing o si en este mismo vídeo vais a ver luego el review y el análisis completo si deciros que si os gusta este contenido de drones o suscribir al canal porque en los próximos días voy a traer tanto la review de este nuevo en 99 pro k3 pro como también la comparativa con el su hermano mayor l88 para que son los drones más comunes que tenemos en el express ahora mismo así que vamos a abrirlo vamos a ver me este no me han cedido esto lo he comprado yo el otro me lo cedieron este no esto lo ha comprado yo este otro este me lo ha costado un precio de 22 euros creo pero tiene una cosa mala y es que creo que no viene con tres baterías así que vamos a verlo vamos a ver a abrirlo por aquí por aquí lo tenemos si aquí lo tenemos ya 99 drone es este modelo yo este no lo tengo yo tengo el 88 así que vamos a ver si hay mucha diferencia o no efectivamente bueno pues la caja viene bastante bien para ser el express que últimamente viene la caja bastante mal y este es el drone vamos a ver si por ahí podemos enfocar algo nos dice por ahí una llave para volver la trayectoria del vuelo esto no sé lo que significa es del nes lo que significa sin cabeza o algo así no se puede dar volteretas de 360 grados batería de larga duración y el control 2.4 como todos los drones a control remoto la edad esto es importante vale porque últimamente está habiendo problemas con el tema de los drones mucho me veis advertido que ten cuidado no lo puedo hablar por aquí a ver volándolo en una casa privada a como máximo 5 o 6 metros no hay problema así que todos los comentarios que me hacéis a ver mira voy a hacer un pequeño inciso aquí muchas personas me habláis oye guami ten cuidado la normativa a ver que estoy en mi casa al aire libre y lo que los vuelos son lo que o sea la altura a la que yo vuelo el drone es prácticamente la altura de mi casa que serán yo que sé unos 10 metros o menos no menos claro unos 5 o 6 metros así que no os preocupéis que no hay problema en otros países habrá más problemas eso yo no me voy a mojar tenéis vosotros que mirar la legislación en cuanto a aviación de drones vale no me quiero mojar aquí y no voy a dar ningún consejo porque cada país es un mundo vale por aquí tenemos vamos a ver ahí bueno aquí tenemos todas las especificaciones el nombre del drone los colores en los que lo pedido la cámara es 4k wifi que no lo creo tiempo de uso 8 minutos para lo que me preguntáis el tiempo de carga 120 minutos para lo que me preguntáis siempre y el nombre es el en 99 vale y que nos trae por nuestra en un control el drone 4 hélices de repuesto el control remoto la protección y una bolsita así que vamos a abrirlo ya la caja está bastante bien por los 20 euros que me ha que me ha costado y el drone es un poquito pues más bueno un poco diferente a lo que yo tenía el packaging me parece muy bueno vale el packaging me parece que está muy cuidado sinceramente así lo tengo que decir voy a ver si puedo para que veáis un poquito las especificaciones vale dice diseño enrollable no enrollable sino como que se puede plegar diseño plegable el pequeño cuerpo puede ser plegado muy conveniente para transportar dice que tiene cámara 4k cosa que dudo lo pondré a prueba tiene una cámara o dos cámaras y tiene la posibilidad de verse con la aplicación en bueno en tiempo vivo vale en primera persona a través de la aplicación del móvil y dice prácticas de vuelo en el aire vale pues ahora sí ya hemos visto las especificaciones vamos a abrirlo el packaging parece mucho mejor que el del 88 pro vale tengo que decirlo así de hecho la caja no tiene ningún golpe así que muy bien vale la caja ya es diferente al de los al de el 88 pro y pesa mucho menos vale esta es la caja bueno esto es lo que es el estuche vale que esto ya entraría dentro del packaging esto es lo que nos viene lo vuelo porque huele a china directamente vale huele a plástico el aplástico total vamos a abrirlo y aquí tenemos el drone aquí tenemos las instrucciones vale que yo esto no lo voy a sacar porque yo ya tengo muchos vuelos encima con los drones así que esto no lo voy a sacar lo tenemos por aquí tenemos cables de carga repuestos de hélices y algún accesorio más vale esto es para temas repuestos y lo importante que es el drone y el mando vale porque lo he pedido en color negro este drone pues básicamente bueno y las pilas que son de las medianas como se dice aquí en españa porque he pedido el drone en negro pues lo había en varios colores creo que en tres naranja en negro y en blanco lo he cogido en blanco básicamente a ver si puedo vale al revés lo cogido en blanco básicamente pero en negro porque el 88 que yo tengo es en color blanco entonces quería probar este vale este es el drone si ya lo digo yo que es un poquito más diferente al otro la cámara parece que es la misma aunque da sensación de más calidad y vale y aquí tenemos lo que es el drone vamos a dejar esto por aquí y el mando también y vamos a adentrar lo que lo que es en el drone propio que es lo que nos interesa vamos a desplegarlo y en teoría es muy similar es muy muy similar excepto algunas letritas aquí en color dorado y estas luces en color en color azul vale sí que es verdad que obviamente habéis visto que no pedido más baterías así que eso es un fallo que pero es que no había más vale cogí una oferta y la única batería que tiene es la del propio drone que es esta que por cierto que por cierto no sé si le vale la de él la que yo tengo de el 88 pro ya lo diré en la review vale que ya os digo no sé si haré un vídeo aparte o todo va a ser en este no lo sé ya lo veréis vosotros dependiendo de lo que dure así que no tengo nada más que decir este es el unboxing y ahora mismo no tengo ni pilas así que no puedo probarlo al menos en el tiempo que esté en el tiempo del vídeo de la que yo estoy grabando pero para vosotros a lo mejor pues vais a ver una toma aparte o no vale la verdad es que no lo sé a lo mejor se acaba aquí el vídeo y solamente es el unboxing pero si no he hecho la review a continuación debéis ir por mi canal porque seguramente ya tendré hecha la comparativa con el 88 pro y con este 99 que tiene muy buena pinta la cámara también y también vamos a entenderlo si fijaos wow las luces son potentes muy bueno muy bueno se pulsa una vez no conoces un poquito pulsado y ya funciona vale bueno pues ya estamos por aquí por la mesa de operaciones perdón por la voz que la tengo un poco estoy un poco resfriado aquí tenemos el drone el 88 vale que ya tenéis la review en el canal de hecho es mi vídeo más visto haré una comparativa vale haré una comparativa y diré también que las baterías de este drone sirve para el 99 vale que está por aquí este 99 le sirve la batería de este drone pero ya haré una comparativa más adelante hoy vamos a centrarnos en volar este drone simplemente lo hemos sacado de la caja le hemos puesto ya su batería que muchos muchas veces me preguntáis cómo se activa se carga la batería se inserta y se enciende lo veis por ahí no y a continuación pues nada el mando y ya simplemente es cuestión de ponerlo en el suelo y empezar a volarlo lo voy a poner aquí lo encendemos y la operación sería la siguiente encender el mando vale vamos a ver para que se vea el drone sí arriba abajo y ya estaría vale este mando estoy viendo que es un poquito diferente al otro y a partir de ahora voy a callarme porque quiero dar todas mis impresiones con la voz en off vale así que a partir de ahora no voy a hablar simplemente vamos a comentar el vuelo y ya luego conectamos vale bueno dije que iba a grabar la voz en off pero realmente bueno un poco más adelante ya empieza a hablar como si fuera una review normal vale porque las impresiones realmente las di en el en el acto pero bueno podemos ya ir viendo lo que me ha parecido en este principio ya yo aquí me di cuenta de que el drone tenía mucha más calidad que el 88 vale no sólo por la estabilidad en el vuelo por el comportamiento dinámico del drone y como obedecía mis órdenes en el mando yo ya me di cuenta que era un drone de bastante más calidad que el otro vale pese a tener el mismo precio y ser prácticamente el mismo modelo con algunos cambios pero me ha sorprendido mucho y ahí lo que estaba haciendo es básicamente comprobar el tema de la estabilidad como vamos a ver más adelante la estabilidad del drone es una absoluta barbaridad y el drone está como como muy asentado es un drone con mucho aplomo que no se va y ya os digo me ha sorprendido mucho lo que es el comportamiento del drone para ser un drone repetimos de iniciación un drone muy barato vale de 20 25 30 35 hasta 40 dólares si compramos las tres baterías en concreto esta unidad es la más barata me costó unos 20 euros porque la pedí sin batería ya que las baterías del 88 me sirven para este así que fijaos que por 20 euros tenemos un drone bastante bueno con una cámara muy mediocre como vamos a ver después prácticamente lo que estoy diciendo aquí ya lo digo luego así que nada vamos a seguir con la review aproximadamente a los tres minutos de volarlo se ha acabado la batería pero yo creo que es muy creo que es que no estaba bien cargada vale así que vamos a proseguir con esto ya habéis visto algunas cositas vale algunas bueno luego lo comentaré en voz en off pero parece que tiene este drone como más estabilidad que el otro es aunque el mando me gusta más el del otro la batería va perfectamente aunque no entra tan bien como la original pero sí que sirve y el mando bueno ya haré una una compartida pero el mando es un poquito diferente al al otro así que nada vamos a seguir volando lo a ver qué tal el drone no tiene potencia para o sea vale sí 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 que tiene tiene como más potencia además como más estabilidad del vuelo este drone no sé si es porque es más nuevo pero sí que estoy notando que el drone reacciona mejor a mis órdenes vale incluso tiene más estabilidad fijaos no estoy tocando y para ser un drone de 20 euros que no se mueva el drone es una barbaridad o sea tiene la estabilidad de un dji mirad mirad no lo estoy tocando es muy buenas impresiones con este drone estoy estoy teniendo pero muy buena fijaos que no se mueve del sitio hace un pequeño zigzagueo pero siempre se queda en el mismo sitio es una locura vamos a volar un poquito hacia arriba no sé si lo estáis viendo supongo que sí no me atrevo a volar lo más alto pero sí que veo que tiene como mucha potencia y como que hoy también es un día ideal porque no hace viento a esto hay que tenerlo en cuenta vamos a aplacarlo allí vale este drone ya para empezar las primeras impresiones muy muy buenas o sea bueno primeras impresiones no esto ya es el análisis voy a hacer un vale no 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 porque puede a la piscina y me lo puedo cargar pero vamos a ver vamos a llevarlo un poquito más lejos en una dirección contraria no sé si se está grabando vamos a movernos un poquito con él para que lo veáis sí en todo momento me está respondiendo súper bien el drone la verdad y así ahora os voy a decir la batería a ver cuánto dura porque ya llevaré como tres minutos por ahí aproximadamente con él vamos a llevarlo para allá a la altura media y reacciona perfectamente vale muy bien sí 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 buen drone la verdad buen drone está sorprendiendo más que el 88 aunque luego que habrá que probar las cámaras pero en cuanto a ha hecho hasta un backflip ahí muy bien la verdad que muy muy bien sí además llevo volando aproximadamente ya como unos 4 o 5 minutos y no se acaba la batería así que la duración también va a parecer que es bastante buena a ver si enfoca ahí y ya os digo la estabilidad del drone es una locura si lo subimos así vale sí ahora sí que se ha ido un poquito vale depende a ver fue aquí antes para comprobar un poquito la estabilidad lo de la estabilidad es una locura realmente sea aunque muchos digáis que se puede ir un poquito pero que va que va se mantiene el sitio perfecto sin yo tocarlo bueno así que se está yendo un poco pero también pero también por cómo tenemos configurado el mando vamos a hacer un aterrizaje por ejemplo ahí encima de esta columna a ver si puedo a ver vale se ha quedado ahí un poco y vamos a volarlo ahora a ver sí tiene muy buen arranque o sea el drone está genial la verdad a ver si podemos volarlo un poquito arriba para un poquito de salseo que os gusta no lo llevo hacia muy alto porque me da miedo por el viento que ya son drones no se pueden ir demasiado rápido tiene botón también de de aterrizaje si le damos aquí a ver si está viendo si le damos a este botón a ver si enfoca esto es por si lo perdemos vale y luego bueno tiene algunas vale vamos a hacer un análisis del del mando un poquito aquí tenemos para por ejemplo aquí arriba para capturar con la cámara que luego lo probaremos aquí para hacer el flip aquí para aumentar la velocidad de que pone speed este botón no sé para qué es esto para volarlo este para la dirección encenderlo este es para corregir la trayectoria estos botones de flechitas de izquierda a derecha arriba abajo es para corregir la trayectoria esto es para despegar el vuelo y y este es para aterrizarlo vale lo de corregir el vuelo es si vemos que el drone a ver si enfoca vale si vemos que el drone se va para una dirección le damos un poquito aquí en este caso no le voy a dar porque no hace falta pero esto lo que hace es como corregir corregir un poquito la trayectoria del drone vale vale creo que ya se acaba la batería si efectivamente vamos a comprobar que no tiene más batería para comprobar que está totalmente la batería lo que hacemos es esto vale si que tiene un poquito pero creo que es residual y así lo exprimos al máximo no no tiene no tiene no tiene vale pues en este análisis con este drone e99 vale 99 k3 pro creo que se llama duración de la batería vale que muchos me preguntaréis después pues aproximadamente unos 7 minutos diría yo unos 7 minutos de duración de batería vale prueba de vuelo vale el vuelo es absolutamente fantástico vale siempre me decís que diga si es un buen drone de iniciación creo que no habrá mejor drone de iniciación cuál es el problema el problema es que pesa muy poco vale esto pesa muy poco y muchos me preguntaréis también si bueno cuánto altura se puede volar para todas las dudas tengo un vídeo específico hablando sobre las dudas de este drone vale del e99 que también sirve para el e88 vale que está por aquí podéis ir vale ahí hay contexto si se puede cortar este cable qué altura se puede llevar hacia arriba la batería pero en este drone en específico que hay un poquito de diferencia con el e88 vale vale hay ciertamente alguna diferenciación en cuanto estética y a vuelo me ha gustado más este lo veo como más estable pues os diré que la batería ya os digo unos 7 minutos aproximadamente con cada batería y... y me ha sorprendido sobre todo su estabilidad vale su estabilidad y para elaborarlo con un día de viento perfecto siempre lo digo con qué velocidad de viento se puede volar un drone pues se puede volar un drone lo ideal es que haya un que no haya nada de viento vale cero kilómetros pero como eso es imposible un día como hoy fijaos aquellos árboles de allí lejos que no se están moviendo en absoluto pues cuando veis que los árboles se mueven podéis volarlo si hay un poquito de brisa en el árbol significa que ya hará unos 15 kilómetros y a partir de 15 kilómetros es peligroso vale yo como máximo volaría un drone vale de este tipo vale no uno profesional lo volaría como máximo con unos 12 kilómetros de viento a partir de 15 se os va a ir seguro vale sobre todo si lo volamos a cierta altura de hecho habéis visto que antes lo he volado yo que sé unos cuantos unos 10 15 metros aproximadamente creo que 15 pero unos 10 o 12 metros y me hacía caso el drone porque no hay viento en el caso de que hubiera hecho más viento se me hubiera ido vale como ya me ha ocurrido con el 88 así que estas son las primeras impresiones con el drone son muy buenas vale porque ya haré un análisis más adelante pero ahora lo que quiero probar son las cámaras vale a ver que tal son las cámaras a ver si nos da la misma calidad que el otro y sobre todo la misma calidad sobre todo también la grabación vale y la fotografía así que nada vamos a ver que tal la fotografía y ya terminamos con este análisis de L99 y ahora voy a preparar la comparativa con el E88 Pro así que ahora nos vemos vale pues muestro el proceso de conexión del drone a el móvil vale lo que tenemos que hacer es básicamente instalar una aplicación que es esa que está ahí y la conectamos a la red wifi vale de nuestro iPhone o nuestro Android y buscamos el bueno la WLAN del drone le damos vale pondrá red no segura eso da igual y una vez haya salido no hay conexión a internet volvemos a ir a la aplicación y una vez ya en la aplicación le damos a empezar a volar y ya directamente se activará la cámara de nuestro drone como vemos por ahí en este caso estaba en vertical porque bueno tuve un problema con el vídeo pero ya lo pude arreglar ahí tenemos todas las opciones básicamente yo no utilizo prácticamente nada simplemente la opción de cámara y la opción de vídeo y aquí empezamos a grabar y ya veis que el vídeo es una absoluta basura no sirve para nada para que siempre me preguntáis oye Juanmi que tal el vídeo pues ahí lo tenéis muy malo vale probablemente 144p o incluso menos la estabilidad no es del todo mala pero es buena de lo mala que es la cámara no tiene prácticamente o sea son como fotogramas vale son como fotogramas alternados no es prácticamente casi ni un vídeo porque de lo malo que es vale yo no diría ni que esto sea un vídeo sino que simplemente son como fotogramas intercalados unos con otros que da la sensación de vídeo pero que en realidad no es y ahí ves que bueno no hay definición no hay calidad no hay balance blancos no hay intensidad no hay calidad no hay no hay nada vale prácticamente el sol no se distingue bueno nos hacemos una idea de lo que hay verdad eso son tejas eso es una ventana eso es una casa pero no hay muchísima pretensión vale para un vídeo esporádico para ver qué es lo que más allá para grabar en el horizonte pues ahí veis no y el cielo estaba totalmente azul y sin embargo bueno bueno realmente ahí no ahí no estaba tan azul pero me vengo a a referir que no que tiene muy mala calidad ahí sí estaba azul y sin embargo lo quema entero vale y pone el cielo como si estuviera totalmente blanco y nublado y no es cierto ahí lo volamos desde otra perspectiva ahí al fondo lo que se ve es el coto de Doñana bueno ahí están los árboles todas las casas etcétera en fin un poco mediocre mucho me estoy preguntando por la legislación de la grabación bueno pues esto cada uno tendrá que verlo en su zona vale en la mía en esta poca altura que lo he volado es legal volarlo así que vosotros tenéis que echar un vistazo en vuestras poblaciones países estados provincias etcétera vale porque es un tema un poquito delicado y yo ahí no me puedo meter porque es un tema legal que bueno puede traer multas etcétera pero bueno si se vuela a esta altura yo creo que no hay problema no hemos volado más altura de la casa así que no es sigue siendo nuestra propiedad no es cielo abierto otra cosa ya es volar un DJI vale entonces ya sí bueno pues ahí tenemos pues más detalles vale para que veáis el vídeo no es muy bueno se entrecorta son como fotogramas intercalados y ahora vamos a ver la fotografía vale pero ya os digo es un drone que me ha gustado mucho estabilidad potencia muy buena altura muy buen aplomo muy buen droneización calidad precio excelente muy bonito mucho mejor que el 88 tenéis la comparativa en mi canal pero en grabación pues es muy malo vale así que aquí lo aquí lo estamos viendo ahí había como un pequeño un pequeño insecto vale que digo voy a voy a grabarlo para que veáis que son como fotogramas hilados veis que la que la imagen no es fluida así que prácticamente me voy a despedir ya por aquí porque ahora lo que voy a poner son las cámaras espero que os haya gustado mucho este vídeo que le dejo un like que os suscribáis al canal que me apoyéis ah bueno antes de irme esto es la parte la cámara de debajo vale el drone tiene dos cámaras y esta es inservible es la que está debajo y esto es prácticamente inusable vale la que es usable es la que acabamos de ver antes esta es para hacer una prueba para ver cómo es pero es extremadamente mala o sea no se puede usar la otra tiene un pase vale para alguna toma rápida etcétera pero bueno lo que decía que le deis un like una suscripción y que compartáis el canal si o este vídeo si os interesa a vuestros familiares y amigos y si tenéis cualquier duda pues me la dejáis ahí en los comentarios aunque tengo vídeo hablando sobre algunas dudas de este drone y del 88 que son prácticamente primos hermanos vale como vamos a ver en otro vídeo bueno ya hemos hecho la despedida así que ya cuando corte se cortará pero me gustaría comentar aquí un poquito cómo se ve el tema del verde vale ese verde es un aguacate es un árbol de aguacate y el verde era muy muy intenso vale porque está dándole a la luz del sol sin embargo en cámara parece apagada vale así que los puntos más positivos bueno y ya ahí ya soy yo ¿no? despidiéndome en este plano bastante tétrico de película de terror es muy bueno en todo en aplomo estabilidad etc relación con el precio pero en cámara no en su punto fuerte y la fotografía vamos a verla vale aquí veis que no se puede salvar nada de la foto prácticamente una definición pero es lo que tenemos por este precio nada un saludo a todos y nos vemos chao un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos